¡Silencio! ¿Y aquí en la pizarra? Ahora voy a repartir un folio. Muy fácil. Yo también lo voy a hacer ahí en la pizarra para que lo veáis. Cogemos el folio, lo ponemos así. Aquí ponemos tres verbos. Ahí lo que son los verbos, ¿no? Sí. Dice nombre. ¿Y cómo queréis que os llamen? A lo menos. Pues yo te llamo Marta y quiero que me llaméis Marta. Si me tenéis que llamar profesora, pero es como si yo te llamo alumno. Para ellos, primero me llamen por mi nombre, ¿vale? O a los cuales tienen un montón, tienen el apellido, lo que sea. Y tres adjetivos. Ahí lo que son los adjetivos, ¿no? Vale. Pues voy a repartir el folio. Gracias a todos. Antes de que cada uno paséis a la reunión que vais a tener con vuestros tutores, veis que estamos aquí un grupo de profesores de bachillerato. Hemos venido todos juntos a recibiros y el equipo directivo porque, bueno, nos parecía importante, vais a hacer un cambio de etapa, que recibierais un mensaje conjunto de todos nosotros. Y queríamos deciros unas palabras antes, ya digo, de la reunión con los tutores. Termino. Habéis terminado la etapa de secundaria, empezáis el bachillerato. Son dos años lo que tenéis por delante muy diferentes de lo que han sido los años de la secundaria. Tenéis ahí un reto importante. Es un tipo de enseñanza con unos objetivos distintos, con unas características diferentes. Y entonces, desde ese punto de vista, pues es importante que vosotros, desde el primer momento, estéis mentalizados para eso. Tiene muchas cosas muy bonitas porque lo que vais a aprender, pues, seguramente os parecerá interesante y probablemente a cada uno se ajuste más a lo que, puesto que ya habéis elegido una u otra opción, a lo que más os interesa o a lo que más os gusta. Y entonces puede ser una etapa, y para muchísima gente lo es, una etapa importante y una etapa muy interesante. También es cierto que, por otro lado, pues la forma de enfrentarse a ella o de iniciarla tiene que ser distinta. Y eso es lo que nosotros, pues, queremos aquí, desde aquí, transmitiros desde un primer momento. Yo voy a dejar ahora la palabra a José Luis y a Teresa, pero sí quiero hacer una última reflexión con vosotros. Mirad, este año, los primeros de bachillerato, las clases, van a tener, vais a estar 34 o 35 alumnos. Esto coincide con la ratio oficial. La ratio, es decir, el número de alumnos que oficialmente hay en cada clase, es para la secundaria de 30 alumnos, pero para el bachillerato es de 35, y en algunos institutos llegan a 37, 38. ¿Vale? Pero nosotros aquí las aulas que tenemos son pequeñas, son aulas pensadas, quitando estas, son aulas pensadas para la secundaria. Es por eso que no podemos tener más de 35 en clase, porque físicamente no se cabe. Pero sí es verdad que esta es la situación que tenemos. Ha habido admisión de alumnado que viene de otros centros, que ya estaréis por aquí, que rápidamente os integraréis y demás, y estamos en esta situación. Por eso el comportamiento y la forma en que se desarrollan las clases es aún más importante si queremos que todo vaya bien. ¿De acuerdo? Porque gestionar una clase y manejar una clase con 34, 35, tiene que hacerse con la colaboración de todos vosotros. Si no, no es fácil. ¿Vale? Si no, no es fácil. ¿Vale? Estaba poniendo Carmen. Yo sí quiero dejar muy claro que los estudios de bachillerato son una cosa diferente de los estudios de secundaria y son diferentes en muchísimos aspectos. Y creo que tenéis que hacer vosotros también una reflexión porque habéis tomado una decisión importante en vuestra vida. Vosotros habéis decidido tomar un camino que lleva a un sitio y entonces ahora pues tenéis que responder, ser responsable y asumir el compromiso que habéis adquirido. Como sabéis, en la secundaria son unas enseñanzas generales que todo el mundo hace. Si trabajáis a sacar la secundaria y además pues lo ponemos fácil en el sentido de que os damos pues todo el acompañamiento que es necesario. El bachillerato no es una enseñanza obligatoria. Es una enseñanza que ya elegís de manera voluntaria. Por lo tanto, todo aquel que ha elegido el bachillerato pues está claro que se compromete a tirar para adelante con esos estudios. Y aquí ya sí que para todo el mundo es igual. Es decir, aquí ya no puede haber un tratamiento diferente hacia unos y otros. Aquí se trata de, al final de la etapa, sabéis que tenéis que pasar unas pruebas externas para las que nosotros os tenemos que preparar y que además el bachillerato es una etapa muy dura porque hay muchísima competencia. Todos sabéis, no lo podemos copiar, ¿no? Que la realidad es que cada vez las notas que exigen para la entrada en los grados es más alta y cada vez pues las notas de corte son mayores y por lo tanto cada vez es más necesario pues que estéis muy bien preparados, ¿no? Además de para las notas de corte para enfrentaros a los estudios superiores. Por lo tanto, el bachillerato tiene que ser exigente y es exigente. Entonces, los mismos profesores que en la secundaria actuamos de una manera, yo quiero deciros que en el bachillerato pues somos de otra manera porque esto ya es otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues primero que exigir tenemos que exigiros más. Segundo, que en el comportamiento vamos a ser mucho más estrictos con el comportamiento y bastante más inflexibles porque los programas están muy apretados, el tiempo no se puede perder, hay mucha gente que necesita ir al máximo y entonces pues nos vemos obligados a comportarnos así. De esta manera pues el equipo de profesores hemos decidido que no vamos a tolerar en ningún caso pues un comportamiento que no sea adecuado. Y explico lo que quiere decir un comportamiento adecuado. Un comportamiento adecuado es simplemente que vosotros tenéis que estar en silencio cuando los profesores así lo requieran, nada más. Y intervenir, como tantas veces hemos insistido en la secundaria, cuando tengáis permiso para intervenir y no hablar cuando queráis. Entonces, esto lo vamos a llevar muy a rajatabla este curso por vuestro bien. Además, porque si no con 34 sería imposible las clases. Entonces, de esta manera, yo como jefa de estudios, pues sí quiero decir que vamos a ser rigurosos y que entonces, en cierta manera, pues no os sorprendáis porque si hay un comportamiento que no es el adecuado para el bachillerato, lo vamos a intervenir de raíz, yo desde la secundaria de estudios. ¿Vale? Quiero que lo sepáis. Por otra parte, bueno, nos sobra, que las vais a repasar ahora con los lectores, pero vamos, que son hechizabilidades porque son exactamente las que se hacen. ¿Vale? En la línea que dice Teresa, bueno, en primer lugar, que le invitaba a todos, habéis conseguido superar la etapa de secundaria. A algunas personas no les ha sido fácil, a otras les ha sido más fácil, pero bueno, aquí estamos todos. Y nos gustaría acompañaros como equipo de directivo y como equipo de profesores a que consigáis esta segunda etapa, otra etapa que es muy importante para vuestras vidas. Más importante de la que a veces uno piensa. Es decir, sin daros cuenta, en esto no lo hagamos el día a día, entre los que se estáis con el artillerato, es tan importante que os puede permitir trabajar de aquello que queréis o no os lo va a permitir. Es decir, que en eso estamos. En esto también os digo, el año pasado sabéis que en Cuarto trabajamos mucho el tema de la orientación, algunos pasamos cuestionarios. Aún así, he sido muy mal orientador y algunos de vosotros todavía no tenéis claro qué hacer. Eso me lo asumo yo ni fallo. Con lo cual, ¿qué os digo? Que con ese mal orientador que tenéis, intentéis en este primero de la ESO, o saber al primero de la ESO, no lo dejéis a segundo. Es decir, me machacáis y me dais la data para que en primero, así conseguimos de aquí a junio tener claro más o menos qué hay que hacer. ¿Por qué? Porque luego ya segundo es un curso que se va muy rápido, es un curso mucho más intenso que primero y cuando nos damos cuenta, estamos en junio y no sabemos qué hacer. Y es cierto que cuando uno tiene el camino claro que quiere seguir, uno puede correr hoy más despacio, pero ya tiene el camino más fácil. ¿De acuerdo? En ese sentido, los que venís de otros centros, que sepáis que estoy a vuestra disposición, en bachillerato no hay titularía lectiva, no estoy tan cerca como en la secundaria, pero que cualquier duda que tengáis, os paséis. Siguiendo la línea de Teresa, las notas de coste han subido un montón y desde el primer bachillerato la media se hace desde el primer segundo. Por lo cual, tanto vale la nota de educación física como la de matemática como filosofía. El 10 vale igual y el 1 vale igual de cualquier asignatura. Por lo tanto, tomároslas todas en serio e ir a sacar el 10 en todas. Y en las propuestas de los trabajos, evidentemente, pues intentar en misa por lo menos sacar el 10 para compensar a los propuestas de los trabajos. ¿Por qué insistimos tanto en los comportamientos? Porque estas clases, como ya conocéis, no son muy grandes, 34 personas juntas aquí y ya de por sí es difícil. Entonces, como hay que ir a un ritmo alto de enseñanza, si se tiene que perder tiempo al mando, si se tiene que perder tiempo el profesorado de mandar a callar, son temas que no se dan. Y si son temas que no se dan, ¿cuál es el 10? Porque cuando lleguemos a ser actividad no hemos dado esos temas, no lo sabemos. Por lo cual, si quiero hacer medicina y tengo que sacar un 14 y resulta que hay una pregunta de un examen que no sé y no la contesto, pues dejen un catástrofe a tu norte. Por lo cual, yo no puedo hacer medicina. De eso estamos hablando. O sea, estamos hablando de que luego la nota de... Y eso tiene que ver con cómo funcionan las cosas. Afortunadamente, aquí tenemos alumnos estupendos, pero es cierto que ya esta mañana hemos visto que algunos parecen que siguen en el cuarto. En el hecho de entrar aquí, ya hemos visto que algunos siguen en la misma hambre. Pues eso les perjudica a ellos, tendrían que al grupo. Por lo cual, desde el vínculo de la confianza y el respeto, vamos a reflexionar que tenemos la capacidad y vamos a empezar con buen pie. ¿De acuerdo? Buena bienvenida y hasta adelante. ¿Vale? Bueno, yo quiero añadir también otra cosa muy importante, a la que podemos hablar hoy en general, es el tema de la asistencia. El hecho de que no sea una enseñanza, esta que iniciáis este curso, una enseñanza obligatoria, no quiere decir que no sea obligatoria la asistencia. La asistencia del bachillerato es absolutamente obligatoria. Entonces, algunos cuando están en bachillerato, pues se relajan un poco, como que ya uno puede faltar más y se puede ir a una clásica. Eso no es de esa manera y además no es de esa manera por muchas razones. No hay razones porque la enseñanza es obligatoria y por lo tanto hay que asistir, pero hay una razón que además es que eso os perjudica enormemente. Es decir, si yo no vengo a una clase para estudiar porque tengo otro examen y falto a esa clase y empiezo a faltar unas clases para estudiarme otras, yo me desconecto. Me desconecto de las materias, me desconecto del curso y luego son clases imposibles de recuperar. Una clase, el valor de una clase, eso es imposible que luego tú en tu casa, solo ni con un compañero ni con nada, puedas ponerte al día. Porque en una clase aquí hay muchísimo contenido, se hacen muchísimas cosas y entonces la pérdida de una clase es algo que, como se empieza a acumular, se acumula un retraso que es prácticamente imposible luego de sobreponerse a eso. O sea, que es por vuestro propio tiempo. De tal manera que, bueno, que a Miguel pienso que debéis reflexionar sobre esto y plantearos y organizaros muy bien, porque tenéis muchas materias y tenéis que traer las cosas preparadas. Tendréis muchos exámenes, porque en la clase, vuestros fines de semana. También es verdad que organizando bien el tiempo da tiempo de todo. Es decir, hay muchas personas que están haciendo y han hecho aquí bachillerato y no han dejado de hacer deportes, de bailar, de estudiar idiomas y de hacer cuarenta mil hobbies y cuarenta mil cosas que les gustan. Con lo cual uno organizándose lo puede hacer, pero se tiene que organizar. En línea con esto, pues decir que la asistencia será controlada y que también tiene unas consecuencias que ya los tutores os irán explicando y los profesores, porque a un número determinado de falta sin justificar, pues eso va perjudicando la nota. Y se puede incluso llegar a perder el derecho a la evaluación continua que está establecida. Con lo cual es muy, muy importante la asistencia rigurosísima en clase. ¿Vale? Nada más, yo antes de que os vayáis trabajando con vuestro tutor, sí quería agradecer al profesor Adalachillerato que nos acompaña en esta reunión y presentar. Gracias.